Pues ya, espero que me gusten las dos canciones. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce. Lloras de luz, la noche se pide pastiz y a mi dos, si la conoce.